El día que sea, el día que me toque, el día que será la noche cuando caiga Y mis ojos se cierren, ahí quiero estar En Nicaragua, en mi tierra donde quiero descansar El día que la bala del enemigo me hiera, si viene envenenada y mis ojos se encierran Me van a recordar comunícanos de los sobres, estar escotizado como para el tiempo el cobre Gracias por todo lo que me ha dado, el precio de los suyos que me ha regalado Por haber aceptado este Nicaragua de los bravos, como a muchos de los nicas que están ready para el trabajo Aunque digan lo que digan, aunque critiquen mi vida, nunca sabrán lo que es en los CEOs si comunica La mami rica, esa muchacha, esa belleza, alguna bandidita, tremendas piezas Como la flor, flor de cañarrón, la mano dura como el guajiro en la improvisación Si señor, ese soy yo loco, extrañando mi tierra Nicaragua de corazón La tierrita del centro, el centro de las Américas es lo que represento Nicaragua es fusión en cada una de mis palabras, creado en la zona 2 de un barco de Managua Desde la zona 2 ya llegaron los lirisistas, desde la zona 2 estoy partiendo la fucking pizza Desde la zona 2 un saludo pa' los pinta, un saludo para Ico con el arte de la ginga Nuevamente llegó el Manny Fresh, de vuelta a la escena, mi falla bomba below, was again And ya cachimba el son de la marimba, que ya suena con manigas grandes, quemando marina en la puerta Y yo crecí en el barrio donde siempre te tiran la mala, desde el pantanal, lluvias de piedra, reto una bombada Con Betty la rola, la mota, zona 2, you know me, Dangerous, you're too weak, motherfucker Represento zona 2, porque ese es mi ghetto, ya no cabe duda aquí, huaputa, yo le meto linda beast De la pista, sonando la metralla, pues no hay competencia y yo no me da la talla Dejen la pantalla, saben que le metemos el veneno flumante a rayas Y el mismo que te suelta la liga es que el que te espraya Más caliente que la lava del volcán Masaya, en tu modo Saiyan, en el aire Quieren alumbrar y no tienen aire, no le paro a Naya se va, está corriendo el timer A que te di un bofetón, te mandé un subscriber, con todos los poderes a los carbon fiber Se usan de bando, mientras sigan entrando, sigo capeando, facturando Y la factura dice que desde adentro estamos mandando un par de demonios lo que yo mando Bla, 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 black kingdom nigga, yeah You already know what the fuck going on, bitch ass nigga Big up yourself, back the fuck up nigga, el rope, el rope You know me sipping with the bro Son tus films Estamos con mi hermanito el clan de aquí en la cabina y el rope Que no se diga más nada, bro Bambri and the beat Platicar Tango Música Gracias por ver el video.